Aprovechando el hermoso día que está siendo hoy, y de paso estamos un poco recordando viejos tiempos. Casualmente hoy me estaba enterando en el consejo escolar que los chicos de la escuela 5 de GAN, donde yo fui en la primaria, siguen yendo todavía al famoso picnic de la estancia de Lara. Que ibas vos. Que iba yo. Entonces me trajo muchos recuerdos. Qué bárbaro, ¿eh? Esa época difícil que vuelvan. Esto es un caso único, entonces, este, de durante tantos años mantener la tradición, como yo en San Pedro también, durante tantísimos años, que se iba siempre al mismo lugar, a la misma estancia, al mismo campo. Sí, la verdad que me trae unos recuerdos hermosos de cuando éramos chicos, y es lindo que esto se siga manteniendo hoy en día. Bueno, bárbaro. Che, ¿y cómo anda el consejo? ¿Cómo anda todo? A pesar que ya hemos charlado infinidad de veces por salto en la noticia, ¿cómo nos encuentra ya el tramo final del año? Bueno, trabajando todo lo más que podamos en cuanto a hacer las obras de infraestructura que más se puedan. Este año, por suerte, ya han salido 8, 9, 10 obras grandes. Se están entrando algunas más que posiblemente se puedan hacer antes de fin de año. Y bueno, trabajando en todo lo más que se puede para la educación y para solucionar los problemas para toda esta comunidad educativa que tanto a veces lo necesita. Cuando decís obras grandes, ¿te referís al monto de dinero o a lo que ediliciamente uno puede ver o visualizar desde afuera? Porque a veces hay obras muy costosas que no se ven. Bueno, en este caso, las dos cosas. Corresponden a las dos cosas, tanto al monto como en la calidad de la obra. Por ejemplo, están saliendo muchas obras de hacer prácticamente los techos nuevos de las escuelas, y los rasos, instalaciones eléctricas, que la inspectora que viene todos los miércoles de la DPI de Buenos Aires, que ellas dependen de la plata, va haciéndole gajos sobre las obras que mayor requieren las escuelas. Y bueno, fue prioridad a partir del año pasado, primero arreglar todo lo que sea techo en instalaciones eléctricas. Y después de ahí para abajo, todo lo que se puede ir haciendo con un fondo que tenemos en el Consejo Escolar, que son para las obras más chicas. Bueno, después de las elecciones del pasado 10 de... Bueno, de la asunción del nuevo gobierno, el 10 de diciembre, la conformación del nuevo Consejo, sabemos que hay integrantes que están proviniendo de distintos sectores, pero mayoritariamente del actual oficialismo de salto. Y vos estás como sapo de otro pozo ahí adentro, ¿no? ¿Te sentís así o no? No, la verdad que no. La verdad que no. No puedo decir absolutamente nada de los otros cuatro compañeros que pertenecen a otro partido, porque la verdad tenemos una relación muy, muy buena. Desde ya en el Consejo Escolar por ahí se trabaja de otra manera. No es el Consejo Deliberante. Claro, no es el Consejo Deliberante. Y bueno, en la mayoría de las veces coincidimos con muchas cosas, otras veces no, pero se trata siempre de llegar a un acuerdo. ¡Suscríbete al canal!